Espero que lindo recibirlos nuevamente y que ustedes nos reciban a nosotros, eh, esto que está fluyendo tan lindo y que se llama Siguiendo la Luna en Pop Radio, bienvenidos nuevamente, jueves de la primera semana que estamos compartiendo con todos ustedes Es realmente un orgullo, eh, ya ver todo tan bien apostado, eh, la producción y ni hablar de mis compañeros Porque volvió el mate de Noel Padrón con todo lo que eso significa, emoción, Kino Chicken, piel de gallina Y, eh, Noel, eh, bienvenida, eh, nunca te fuiste, pero bienvenida Nunca me fui, qué lindo, chicos, bienvenidos, qué, qué bueno, tenemos todavía dos horas por delante Traje yerba en un dispositivo que lo juzgué cuando me lo regalaron, porque es como una especie de estuche con cierre y dije, ¿cómo la yerba va a ir ahí? Para mí es todo, Eddy, no sé si coincidís y te doy la bienvenida también A ver, ¿cómo va eso? Para mí es como una especie de foto, es arte sobre el precio de las cosas hoy Es que hay que guardar la yerba en el monedero Está saliendo, está saliendo mucho, me parece que la ventaja de esos estuches es que son blandos, ¿no? Entonces se pueden adaptar mejor al bolsito, a la cartera, a donde quieras ponerlo Pero veo que está saliendo mucho, igual hay una tendencia de muchísima gente a meter todo Viste, hay gente que necesita meter todo adentro de sobrecitos o de cajitas Hay ordenadores de carteras Sí, que vos metés en la cartera adentro, como que todo tiene que estar como ser una especie de mamushka de la vida ¿Y sirve la carterita sobre? Te digo porque nunca usé, ¿no? Me animé hasta los taco aguja ¿En serio? Linda imagen Sí, no, no quisieras verla, fue hace mucho tiempo cuando uno tenía piernas para mostrar Muy bien En alguna felonía, en alguna travesura de CQC Felonía Una apertura Abrimos, ¿eh? Ya no, hace steam No se puede Es que sí Es increíble El glosario de la sala No confundir con El glosario siempre estuvo cerca Esa, filo Felonía Felonía Es como travesura Bien Sí, felonía Abrimos, abrimos Fechoría, felonía, travesura Bien Ahí va Sí No, es que es serio, casi como esto Nos pusimos como Me pusieron en charla TED, ahí me pongo nervioso Obvio Claro, claro que sí Pero la No, contanos un poquito más de cómo fue que te pusiste los tacos Estaba igual a Con todo respeto Cada uno, me acuerdo que Estábamos Esto ahora ha sido 2002 Anda, debe andar por ahí, ojalá que no Vamos a googlearlo Era como una aperturita para determinado programa de CQC Y Mario Diego de la sala, felonía Mario, sí Mario estaba muy Era muy Neki Galotti Después Juan que tenía una Una peluca como de rulos Era Diana María en pinta ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Y yo Que no Era menos alto que ahora Y le mando un saludo Porque es una grande Pero yo estaba muy parecido a Fanny Mandelbaum Excelente Muy bien Con los tres Sí, era como una Me lo decían Como una Fanny Y bueno, hicimos Era otra cosa Era otra sociedad Era otro país Era otra Argentina Se podía Igual ahora parece que se puede de nuevo De nuevo, sí Chicos Sí, se abrió una puertita ahí Peligrosa Ahora que Yuya está viniendo Podría actualizar, ¿no? Su repertorio y cantar Y nadie, nadie fue No estaría mal, ¿no? Sí Le podemos sugerir ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que me está pasando últimamente algo que ya tiene que ver con la edad De no saber si hay gente que está en este plano o segunda bandeja Ok, a ver Entonces, no, por eso Porque he dejado de pensar que no sé si una de las personas que voy a nombrar Me parece que hace poco ¿Sabes que lo peor es cuando vos tirás el nombre y queda la duda flotando en el aire? No, ¿sabes lo otro que? Eso es hermoso Lo otro que pasa, que está buenísimo Me pasó hace poco Con alguien al aire, digamos, en otra instancia Y yo creí que estaba en la segunda bandeja Y estaba acá, en este plano Y cuando me dicen que está en este plano, hago bien Es como que vuelve a nacer la persona que vos Lo gritás como un gol Que una persona que está viva y estaba viva igual Lo tenías tan en otras circunstancias Esa persona que es como que se alegrás de que Volvió a nacer En mi vida volvió a nacer Pero bueno, cuando Yuya viene a la Argentina Estaba acordando de eso Y se encuentra con la estructura de Patsy Pat, 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 sí, sí, sí Ah, total, sí Y no le habían avisado nada Es que era una copia Perdón, ¿cómo fue una copia? Totalmente Era igual, bajaba de una nave Todo Tenía los Patsyitos En vez de las Paquitas Chicos, es un montón Y era pat, pat, pat Sí, sí, sí Este ritmo Era todo exactamente igual Cuando se encuentra con eso Yuya parece que hubo situaciones legales Como... Porque no es que compraron formato No, no Claro, hace poco Está bien No es que compraba un formato No, no, no Era... Se enojó Yuya y sus abogados Se enojaron, claramente Porque con Rafaela y Susana Pasó lo mismo Tenía Hola Rafaela Bueno, no digo que pasó lo mismo Pero ahí creo que fue el formato Rafaela tenía su programa con teléfono Hola Rafaela Sí, claro Además, si haces una historia De la televisión argentina También te diría de la radio Como no había internet No había... Hay 372 formatos Que son todos Bueno, perdón Tomados amablemente Cuando va Pipo Pescador a España Sí El querido Pipo Pescador El que iba de paseo En un auto feo Pero no le importaba Porque llevaba torta En el auto de papá Hablaba claramente de droga Es el tema Pi, pi, pi Pero no me importa Porque llevo torta Sí, bueno Vamos a pasear Sí, aparte Gastaba la bocina Estaba en cualquiera Pi, 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 pi Y va a España Y se encuentra con Gaby Fofoy Miliki Sí Que lo habían hecho Un éxito tremendo Claro, pero Sin avisarle Yo sé, Edi Que vos sos un hombre del saber Un hombre de la música Bueno, por eso Estás esperando demasiado Pero viste que se acusa a veces A los periodistas deportivos De ser corporativistas Viste Ustedes se defienden entre ustedes O defienden al gremio De los futbolistas No es mi caso En algún momento acá En este espacio Vamos a hablar A calzón quitado Bueno De cuando los músicos Le piden prestado Alguna melodía A otros músicos Sin avisar Sí ¿No? Sí Pasa y pasa mucho Vos sabés Yo tengo mis teorías al respecto Un poquito hemos hablado Pero porque tus teorías Es que sos un abuenador Ya lo dijimos acá Cuando alguien va a descalificar algo Edi El príncipe va a Benko Y dice Bueno, bueno, bueno Pero no es tan así Pues se siente mal Sí, claro Yo lo que digo Es que ninguna canción Nace de un repollo No, nadie crea de la nada A veces nace un replagio Eso puede pasar Sí El plagio existe Es obvio que existe Pero ninguna canción Nace de un repollo En el sentido de que Todas las canciones Que se van construyendo Se construyen en base A cosas que las personas El músico que crea No crea de la nada Crea después de una experiencia de vida Después de haber escuchado Un montón de canciones En la radio En su casa Después de haber visto películas Después de haber leído No sé Después de haber charlado Hay un montón Hay un montón De cosas que quedan Y que bueno A veces son George Harrison Por ejemplo Le pasó Hizo My Sweet Lord Y vos decías Bueno Y después dijo No, la verdad La tenía No sé No me di cuenta No me di cuenta Pero por ejemplo Si yo te digo No te voy a dar el caso Este icónico De que te hablo Casi todos los días A veces le mando un Whatsapp A las 4 de la mañana Le digo Estamos con un debate Abandonada Esto es un choreo Estamos con un debate Pero si yo voy a Lo que pasa No sé si lo podemos poner Le pregunto a Wati Lo que pasa No sé si esto puede Si lo podemos cotejar Porque si no Es difícil sin la música Pero dos temas tan icónicos En la historia de la música Como Friday in Love Sí Friday I'm in Love The Cure Bien Y están lloviendo estrellas Del queridísimo No jodas No, no, no Él jodió Él jodió Sí Cristian Castro jodió La intro es igual Sí, la intro Claro La intro es No, pero es una cosa Que vos decís Viste cuando ves Una compañera del secundario Que tiene una gemela Por ejemplo Y hace mucho Y decís No, ahora recuerdo Lo iguales que son Pero bueno Ya en algún momento Hablaremos justamente Hay que ver A veces es un pedacito De la armonía A veces es La melodía A veces es solo un fragmentito A veces es Claro, pero pará No quiero sentir Que estoy hablando Con el abogado Sí Lo que pasa Que a veces la melodía El fragmentito Sí Te destraba toda una canción O te hace ganar O me hago dos casas Porque Tomé un poquito Tenemos A ver Que podemos escuchar Mirá Esto es Friday in Love Sí Esto es The Cure Esta es la intro De The Cure De más Perfecto Yo creo que alcanza Si pudiéramos cotejar Con Están lloviendo estrellas De Christian Kast No, no Ahora explota No se enamoró el viernes Se enamoró el jueves Sí Se enamoró el jueves A las 23 y 25 Si te pones así de fino No, no Fino no Descalificador Yo soy un abogado Yo soy un Esos abogados Que van a por todo Sí Van a por tu casa Está bien igual Y vale Y vale el reclamo Sobre todo del artista Que bueno Se tomó el trabajo De componer una canción Y devolvó la exitosa Para que otro venga Y se cuelgue de los senos Y también quiera ¿No? Me meto en el barro ¿Querés que me meta en el barro? Pero por ahí lo meto en el barro Aguati No sé si Porque esta Nos metemos en el barro Barro Porque yo lo admiro mucho Te diría que A nivel argentina El músico que más admiro Es Calamaro Andrés Calamaro Soy muy fan Muy fan Y Y Andrés Tiene un éxito Total Mirá el abogado Como Toma nota No Le manda al buffet Le manda A sus colegas Le dice Che vengan Están ajustando La carga del celular No estoy buscando nada Le manda a algunos colegas Vengan Que de esta nos afamos Ya está pidiendo complicidad Sí Hay una canción De Andrés Calamaro Que se llama Cinco minutos más Minibar Que fue un éxito Tremendo Es la de Tengo abierto El minibar Mientras Yo En este circo De varias pistas Ya vamos con el inicio Del programa Y todo Pero bueno Esto también es seguir la luna A veces la luna Te hace seguir para allá Mientras Les pido que Busquen Una canción Y no me pongo de pie Porque nadie notaría la diferencia De Carlitos Balá Que se llama Golpear las manos Que es un clásico De la infancia De un montón De nosotros Que dice Estoy muy contento De oír las manos Bueno Bueno Andrés Escuchó a Carlitos Balá Seguramente Sí También escuchó al abogado De los hijos de Balá En un momento Pero Si vos tomás el estribillo De De cinco minutos más Minibar Y tomás el estribillo De golpear las manos De Carlitos Balá Vas a ver Que hay Que Ahí está Ahí hay un poquito De fondo Estamos En este caso ¿Lo tenemos ya? Yo quiero Es más Soy tan purista Porque yo fui Yo fui creyente De esta causa Que sé perfectamente Donde hay que comenzar A prestar atención En el estribillo de Calamaro Y en el Vaya Yo creo que el golpe de efecto Es empezar con Lo que más conocemos En este tiempo Que es el de Calamaro El estribillo De cinco minutos más Minibar A ver Ahí arranca la canción Hay que Hay que dejarla correr Hasta llegar al estribillo ¿No? Muy buena Qué producción tenemos también Y qué grande Maurito Campañolo Maurito Campañolo Me los imagino Diciendo Me podrías haber avisado Antes La radio Viste como la radio ¿No? ¿Sabés cuántas veces Me dijeron Me podrías haber avisado Antes? Escuchá Ahí está No Y vamos La otra vuelta Ahí va No pero igual Porque ahí agarramos El final del estribillo Dejémoslo correr Esto es radio Dejémoslo correr Porque yo quiero Quiero que el señor Bavenco Que el abogado De la defensa Diga Sienta la incomodidad Cuando mostremos Realmente Aparte es una canción hermosa ¿No? Sí, claro Pero dejémosla correr Hasta que vuelva al estribillo Sí Mientras tanto 116404 101 Si alguno quiere hacer Alguna denuncia Por ejemplo Yo tengo una Para Sí, claro que sí Ahora está por venir El estribillo Presten atención Presten atención Ahí viene el estribillo De cinco minutos Lo vamos a escuchar entero La fiscalía descansa La fiscalía descansa Tengo cada insensatez Y me puedo equivocar Pero no me equivoqué Contigo Tengo abierto el minibar Y cerrado el corazón Es una gran canción Buenísima Perfecto Podemos pasar A este grande Que nos dio tanta felicidad A otro grande Que nos dio felicidad Al querido Carlitos Balá Dejé mi chupete En el chupetómetro Claro Fíjate esta canción Por ahí no había Obvio que no había nacido Pero es una canción Y ahí arranca Carlitos Dice A ver Voy a hacer un estribillo inoxidable Que no me pueda robar nadie nunca ¿No? Y no le pasó No, no sé Ahí viene el estribillo Estudiamos Trabajamos Todo el día Sin cesar Pero un rato Dedicamos A jugar Y a jugar Todo tiene su momento Uno tiene obligaciones Pero un poco de alboroso Nos alegra el corazón Perfecto Yo les pregunto ¿Nunca te pasó, Noé? Mientras el abogado busca las palabras El abogado defensor Que dice Yo voy a pedir un cuarto intermedio ¿Nunca te pasó que te mudaste Y agarraste un cuadro De la casa donde estabas Y lo llevaste a la otra casa Y lo colgaste? Total Y decís Igual Me parece que estoy en la casa anterior Y decís La verdad que yo lo que necesitaba Para sentirme vivos Pero es parte De la cultura popular argentina Sí Hay dos cosas que voy a decir Una Como argumentando Una es que querés ir al baño Y la otra es que Y que vamos a la tanda No La melodía es calcada Es exactamente la misma En eso no hay ninguna duda No se puede ni discutir Es evidente Su señoría Voy a interrumpir Pero porque creo Para mí lo que termina De darle sustancia A este juicio oral Es que es el estribillo Sí Entero Sí No, no La melodía Y el estribillo Es lo que hace Claro, pero digo La melodía del estribillo Es lo que hace Que una canción Pueda trascender Las fronteras del tiempo Sí, es el momento más fuerte De una canción Clarísimo No, bueno En ese sentido No hay nada que discutir Porque claramente son los mismos Yo toda la vida pensé eso Le dije a Día Cuando lo charlamos Sí, todos los días lo charlamos Le mando Ustedes hablan a las 4 de la mañana A la madrugada Le digo abandonás Oye, bala era de chacas Ojo a lo que te puede pasar Le digo, le voy Y compromiso es total Con el programa Total, absoluto Absoluto Bueno Y entonces 4 de la mañana Ayer lo que yo le decía a Díga Es que A mí me pareció siempre Sabiendo, ¿no? De las coincidencias En estas dos melodías Que lo que estaba haciendo Calamaro Es como una especie De homenaje A una canción de su infancia Homenaje Sina Es lo que se llama homenaje Sina Sí Sin avisar Sin avisar Pero Me parece que hay un juego Homenaje Terreca Sí Hay un juego ahí Que tiene que ver con Que tiene mucho que ver Con la cultura popular Porque la cultura popular Se replica Mucho Si vos No sé Si vos vas al cine Por ejemplo Hay cantidades de películas Que están basadas En la No en la historia De otras películas Pero sí en los colores En la forma de presentar En la forma de filmar Y así en la cultura popular Te puedo Podemos dar mil millones de ejemplos Quiero decir Esto es una cosa Que es común En la cultura popular Replicar algo Un fragmento De otra cosa Y traerlo Ahora No sé Hay una de las últimas Canciones de Turf Que cita Una frase De una canción De los ratones paranoicos Hay citas Es una cita Es un juego Eso existe Y pasa Después está la cuestión legal Hay una cuestión legal Muy clara La gente está clonando Tarjetas de crédito Y si no puede No es un homenaje La verdad que no la he visto Es parte de la cultura popular Es para abrir el minibar Claro Le quiero preguntar Le quiero preguntar a Guati Un hombre incapaz Un hombre incapaz Una vez Guati Vio que una persona Se le parecía a él Y se fue del país ¿En serio? Porque no le gusta Un hombre incapaz De robar Más no sé Un caramelo De un kiosco O de una gran De un gran hipermercado Que se hizo un caramelo Casi que es como No, no Guati Te haces cruces ¿No? Cuando pasan estas cosas Cuando dos artistas populares Se entrecruzan en el tiempo Y uno no le avisa al otro ¿Qué haces? Diego Mira Yo lo que noté Es este hallazgo tuyo Es muy valioso Y muy importante Porque Noté que hubo algo Son muy parecidas Las dos canciones Entre sí Y hay muchos casos más Pero en este que vos Nos presentaste hoy Fue fuerte Arranqué en el truco Con el ancho de basto ¿Viste? Es como Es fuerte Yo tengo una Para ofrecer Que cruzados Podemos verla después Sí Es que esto es un vicio Es un camino de ida Es un vicio Es un vicio Pero por ahí hoy Durante todo el programa De repente Aparecen Aparecen nuestros sentires Nuestros pensares Y los robares No de algunos De algunos artistas Si robaste No te sientas mal Y los músicos Lo hicieron también Hay una segunda cosa Que quería decir Respecto de esto Que tiene que ver Con que también Digamos Hay una Cuando Si vos Si vos tomabas El programa De De Rafaela Carrá ¿No? Hola Rafaela Y me ponías a mí ¿No? A atender el teléfono Qué lindo programa Por ahí no Por ahí no era El éxito Que fue el programa De Susana No, claro Es como quién Entonces hay que tener El carisma de Susana La onda que ella Le puso a su impronta Al programa ¿No? Poder hacer esas preguntas Profundas que ella hizo A lo largo de toda su carrera Bueno, yo ya tenía Un carisma impresionante En el caso anterior Que decías Pregunto algo más Y con esto termino Porque creo que tenemos No sé si vamos a poner Una canción O directamente vamos a ir A una tanda Porque arrancamos así Como siguiendo a la luna ¿Hay en Sadaik? ¿Te acordás que en el barrio En San Martín Vos te llegabas a afanar Una naranja En la verdulería Y te agarraban de la oreja Te agarraba tu mamá Y te decía Ahora vas De vuelta Con la naranja Le decís a Don Braulio El verdulero Don Braulio No lo voy a hacer nunca más Yo le robé esta esferita Y la vengo a devolver Y con una Abranzada ahí Como una cola De gente que va a devolver Estribillos Intros Armonías Melodías Ojalá No sé si pasa en Sadaik Me parece que los que agarran de la oreja En este caso son los abogados Claro Y los llevan directamente al juzgado Al músico A dar la explicación A lo de Don Braulio Nosotros vamos a ir a una tanda Así viene el programa de hoy Tenemos cantidad de atracciones Así que gracias por estar ahí En la primera semana De Siguiendo la Luna Lo damos lo gusto en vida Eso es lo que pasa Estás Siguiendo la Luna Diego de la Sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La Pop Están llegando al teatro Yo hago puchero Ella se puchero Yo hago ravioles Ella se ravioles Desde el lunes 4 de marzo Entradas en venta en Ticatec Y en la boletería del Teatro Broadway En Pilar Contamos con Mimuni Nuestra herramienta digital De atención ciudadana Para solicitar turnos Realizar trámites Y gestionar reclamos De manera ágil y cercana Descargate la app O chatea con nosotros por WhatsApp A través de 11 52 38 68 64 Las 24 horas del día También podés acercarte A cualquiera de nuestros puntos MUNI De lunes a viernes De 8 a 18 horas Y los sábados De 9 a 15 horas En Pilar Seguimos acercando el Estado A todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro Del viernes 23 al domingo 25 de febrero En Jumbo 3x2 en vinos y espumantes 4x3 en marcas de leche en larga vida Y 80% de descuento En la segunda unidad En postres lácteos Y marcas de yogures Aprovecha dentro de nuestra canasta De precios convenientes Jabón para la ropa A la diluible A 4.000 pesos Encontra estas y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a jumbo.com.ar Ofertas válidas Del 23 al 25 de febrero De 2024 En la sucursal de Jumbo Del país Excepto Madero Y Arenales No incluye productos Del listado de precios convenientes Ni bodegas exceptuadas Informadas en la web de Jumbo Y en los locales adheridos No acumulable Con otras promociones O descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas On Fit La primera cadena De gimnasios premium Donde lo único Low cost Es el precio Vení a entrenar En cualquiera De sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas De última generación Profesores especializados Y gran variedad De clases Más info en Instagram On Fit Ar On Fit Es para vos Es para todos En la vuelta al cole Del cuidado de los chicos Y de tu bolsillo Se ocupa Pharma Plus Porque tenés alcohol en gel Repelente Pañuelitos Protector solar Artículos de kiosco Cuidado oral Y mucho más Con descuentos De hasta el 40% Si, escuchaste bien Pharma Plus Pharma Plus Pharma Plus Punto com punto ar Este verano Brasil te llama Con Flecha Bus Disfruta de Camboriú Florianópolis Torres Y Porto Alegre Empezá a vivir Tus vacaciones Comprando tus pasajes En Flecha Bus Punto com punto ar Brasil te llama Disfrútalo con Flecha Bus En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá Estás en ciento uno cinco Estás Estás En modo verano Verano La pop De vacaciones La pop ¡Gracias! 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 Y nos vamos a la calle para contarte que viene cargada, Cantilo, entre Aeroparque y Núñez. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 50. Mano a Capital, está la calzada reducida por un choque. Autopista, Buenos Aires, La Plata, accidente en el kilómetro 22, sentido La Plata. Esto genera demoras desde el kilómetro 17. También demoras en Juanbe, justo entre Terrada y Fragata. Sarmiento por obras en el Metrobús. Aquí estamos en Siguiendo la Luna, en Pop Radio. Estamos enderezando la nave y estamos muy bien. Estamos pasándola muy pero muy bien. Podemos escuchar un poco más de música. Sí, estamos en YouTube. Sí, estamos en YouTube. Saludamos a Gandalf, a Elina. También saludamos a River 14. Me gustan los usuarios. Saludamos a Damiancho, a Lucho Bikes, a Juan Pablo. Un montón de gente en YouTube. Es espectacular. Y toda la gente que está llamando, toda la gente que envía audios, toda la gente que se compromete, parece que está explotando la central de atucha de mensajes con referencia a los plagios. Cómo le gusta ponerse la gorra. Cómo le gusta ponerse la gorra. Sí, sí. Cada uno. La policía del plagio prende la sirena. ¿Eso es el carancho del plagio? Algo así, sí. El ciruelo plagio era un gran delantero que funcionaba mucho en el grandetero. Era Piaggio, era Piaggio. En el gimnasio de Jujuy, un fenómeno musical. Sena podía estar. ¡Adiós! Science Toc. trabaja con la gente que había trabajado mucho en el combo de las batalas de personas. Es Malo y la gente que tenía que levantar a laầnero. Es sobre todo lo que tenía que levantar a la planta de personas. Sonido de Jujuy, un fenómeno musical. Sena podía estar muy rostrido. ¡Suscríbete! 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 Por favor a la gente que no lo ponga en arroz Se ve que en todas partes del mundo el iPhone Lo ponen en arroz cuando se moja Y Desmintió esto Absolutamente Yo lo hice con otro celular El teléfono que tengo en la mano es un teléfono Rescatado Fue guiso ese teléfono En una camita de arroz Fue paella Se cayó al agua y volvió a la vida ¿Cómo fue? Lo pusiste al toque en arroz No Fue un asado Se me cayó al agua en el asado No quiero contar eso Pero se mojó El teléfono se mojó Si el celular pudiera hablar ¿También se me cayó el dueño? Porque una cosa es si se me cayó el celular Y otra cosa es decir Si tú saltas yo salto No fue mucho La verdad que no fue mucho Fue como un segundo Pero puede ser fatal Pero en el momento Algunas funciones ya empiezan a ¿Viste? Se confunde el teléfono Hay un Guati emocionado Sí, porque es una buena noticia Diego Porque el arroz está re caro Gracias Guati Para mí hay que hacer la cuenta Hay que hacer la cuenta ¿Qué conviene? ¿Si tirar el celular o rescatarlo con arroz? Porque yo iba a preguntar eso Por ahí más barato comprar otro celular Total Para el del Kikiriki de caja 4.500 No, a mí me da bronca que dice No se pega Por ese precio Por lo menos cae esa trompada Claro Quiero ver como los arroces Por lo menos que hagan poco Un poco de acción No, no, no Lo bueno es que no se pegan Dale ¿Viste cuando en el recreo te empujaban Para que te pelees con otro? Yo me imagino Empujo los granitos A ver que pase algo Que sucede algo Ni eso Y los casamientos por civil Andate que no vas a tirar más arroz Claro No, no hay que tirar No hay más No, no hay más casamiento No hay más arroz Tienes razón Claro Porque también está caro Está muy difícil Sí Sobre todo es como va Se va encareciendo A medida que pasan los años Sí Y puede ser como un precio final Muy caro Es como Ya no se usa mucho ¿No? El casamiento por civil El casamiento en general Yo creo que Yo hace mucho que no tengo fiesta Viene en baja Viene en baja Sí, está mermado Está mermado el concepto cultural Es verdad Prácticamente Hay que amarse Hay que amarse así Sí Hay que amarse así Porque no necesitamos Ninguna institución para armarnos No, no Pero bueno Yo pienso Sabés que estaba pensando Entre el arroz y eso Pienso en Elano Rigby Divina canción de los Beatles Que cuenta la historia de Elano Rigby Que qué hacía Elano Rigby Qué hacía Levantaba el arroz Después de las bodas ¿No? Eso es lo primero que cuenta la canción ¿Vos comes el arroz Después de una boda? Si arreglaste tú Por ejemplo Tu celular Que Apple salió a decir O sea Es noticia En los portales hoy Esto es noticia Sí, sí No, no Esto es un tema serio Vos diga que sos de doble hervir Triple hervir De un poco de un casamiento Lo que se come es un garrón A veces Le pasó a un montón de amigos Digo Sí, sí A los amigos en San Martín Que dijeron ¿Qué dijiste? Pasa que vos no te diste cuenta Pero estaban tirando garroncitos ¿No arroz? Claro Un amigo una vez pidió Dice Si sabía lo que iba a pasar ¿Por qué no me tiraban una piedra En vez de arroz? Así terminaba mi vida Ahí Directamente ¿No? Pero bueno Me hubiesen dado una mano Sí Bueno ¿Qué propone Apple Como reemplazo del arroz? Bueno En principio Distingue las situaciones No es lo mismo que se te caiga un poco Un toque al agua Que a que se te caiga una pileta Que lo rescates al toque Que tardes mucho en sacarlo Primero que aclara eso Después Recomienda Que primero hay que golpear suavemente El dispositivo contra la mano Con el conector hacia abajo Para eliminar el exceso de líquido Como cuando al pibe se le mete el agua en el oído Le hace un taca 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 Claro Le pegás como pegándole al televisor Ahí va Blanco y negro Cuando no anda Tengo miedo Porque esto es como Cuando le pegas al pibe Para sacar el agua No, claro No, pero es pa' que ande Es Porque viste que la tele A veces Esa tele vieja que teníamos De tac, tac Ayer que hablábamos Del centro musical Mi centro musical Que ya, bueno Entregó el equipo Vale la redundancia Claro Pero funcionaba últimamente En los últimos años Necesitaba una palmadita Sí Bueno, después dice Dejarlo en un área seca Con algo de flujo de aire Sí Que le entre aire Para que se termine de secar Yo una vez le puse un Secador De pelo De secador de pelo Aire frío Mucho calor, claro Aire frío Con aire frío Dice Después al menos de 30 minutos Intentar cargar 30 minutos Qué nervios eso No, yo a los 28 minutos Yo estoy diciendo ¿Qué le va a hacer, Dominón? Yo creo que a los 5 minutos Ya quiero Claro, porque querés saber Es como en la novela Que veíamos cuando éramos chicos Si veía el que había sido operado ¿Viste? Que había tenido un accidente Algo Y eran 10 capítulos Que decían Le van a sacar la venda Le van a sacar A ver si ve Esto es lo mismo Lo del celular Total ¿Quieres ver? Claro Puede tardar hasta 24 horas En secarse por completo Qué nervios Chicos, esto es noticia No lo puedo creer Y sobre todo Lo que reveló Apple Es que No hay que meterle Ningún objeto extraño Como por ejemplo Un cotonete Una toalla de papel Nada Le tenés que meterle En el conector Algunos le meten Un escarbadiente Es marca Yo creo que es marca Cotonete Y sopo es el genérico Pero qué buena palabra Cotonete Es muy palabra Para clave de algo Ingrese su clave Cotonete Cotonete 24 Si es marca Cotonete Es marca Y si es marca Ya le dijimos 9 veces Que es lo más rico Pero yo necesito Entonces necesito Que hagan Viste que ahora se usa mucho Que las publicidades Usen canciones Ya hechas La melodía De la canción Si bailan Cotonete Cotonete No, no Cotonete Cotonete marca Cotonete Claro, el genérico Es el hisopo Bueno, y para cerrar La gran advertencia Es no ponerlo En una bolsa de arroz No hacer eso Por favor Ah, directamente Claro, no No sumergirlo En una bolsa De arroz directamente Igual es rara La justificación Dice Hacerlo podría permitir Que pequeñas partículas De arroz Lo dañen Es verdad eso Ah, que se meten Claro Claro, porque los arroces Son pequeñitos Se te puede meter Un pedacito de arroz Adentro y te complica Pero El arroz Si funciona Para secar Yo creo que No sé Por ahí deberíamos Tener la palabra De alguien Que lo pueda decir Desde la ciencia De caparrós Por ejemplo De caparrós Claro, que podría echar luz De arroz De arroz De arroz De arroz Sí, en este momento Pero el arroz Sí funciona para absorber Cuando vos tenés una sal media húmeda En el restaurante Sí ¿Qué le ponen? Arroz Arroz Y se vuelve a deslizar Y se vuelve a deslizar Como un niño en el parque Por el tobogán Sacaremos al aire Al negro gallo oro En cualquier momento En cualquier momento Que nos diga si se pasa o se pega Yo creo que funciona Una noticia Que están Están barriendo Alguna fábrica de arroz Para mí Están boicoteando Están boicoteando Una fábrica de arroz Con el arroz Nuestro límite Escúchenos bien ¿A quién siguiendo la luna De 19-21? Nuestro límite Es el arroz El verano Es con música En la pop Melendi Regresa a Buenos Aires 20 años sin noticias 2 de marzo Movistar Arena Tickets a la venta En www.movistararena.com.ar Produce Fénix Entertainment Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros En crear el lubricante Para motores de autos De carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante De mezcla sintética De la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas Soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin La batería Es William Tu batería Es William En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará Elegí y viajá Estamos online Radiopop.fm Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes Y 80% de descuento En la segunda unidad En postres lácteos Y marcas de yogures Y quesos untables También asado de novillitos 5.999 pesos al kilo Además aprovecha Precios convenientes Nuestra canasta de productos Que cuidan tu bolsillo Todos los días Comprá también online Para más informaciones Inclusiones ingresá A disco.com.ar Promoción válida El 23 al 25 de febrero De 2024 Sucursar Soterías informadas En la web Beber con moderación Prohibida la venta De vidas alcohólicas A menores de 18 años En el municipio de Quilmes Invertimos más de 2.000 millones De pesos Para patrulleros Cámaras Alarmas Y equipamiento policial Trabajamos Para seguir haciendo realidad La ciudad que nos merecemos Somos Quilmes Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en sabor multifruta ¿Qué esperás para probarla? Llegó la nueva pelota YPF Messi Con dos nuevos diseños Este año Conseguila solo a través De la app YPF Descargala Pasa por una YPF Y canjeala por tus puntos Serviclub Caminá hacia la próxima canción Siguiendo la luna Estás en la pop ¡Siguiendo la luna! ¡Siguiendo la luna! Echad de mi corazón Echaste ver Lo que hiciste en ti No quieres perdón Y yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que no estamos en la paz Y eso no va a vivir No sepas quién soy No sepas quién soy Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor 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 Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor ¡Vos en el amor! ¡Vos en el amor! Qué hermoso que Charly García, me siento mucho mejor Les mentimos, por sí o por no, Babenco Porque por ahí es una frase que está dando vuelta Yo cito bastante una supuesta frase de Charly García Que dice, genio es el que roba sin que se den cuenta Pero no sé si esa frase existió o sí A mí me encanta Me encanta como... ojalá que lo haya dicho Sí, estoy pensando... no sé si fue exactamente así, de esa manera Pero bueno, esa concepción está, ¿no? Lo dijo Borges también, ¿no? Son todos artistas que han tomado mucho de otros Bueno, es lo mismo que yo decía antes, ¿no? Yo cuando quiero imponer una verdad mía Se los doy como a los oyentes de truco Y a ustedes... no digan que yo se los dije Háganlo, chico Cuando vos en una discusión querés ganarla Vos decís, no, bueno Tirás la frase y decís, como decía Borges Como decía Perón O como dice Bielsa O como dice Bielsa ¿No? Vos decís que son los tres imbatibles El estribillo de Calamaro es igual al de Balá Como dice Bielsa Como dice Bielsa Perón, Borges Bielsa No lo usen con Hitler Si querés citar a alguien... No, bueno, sobre todo en estos contextos Si querés citar a alguien vivo Claro Apetece a Bielsa Bielsa es el comodín del chichón Nadie... Tanto hay frases en Instagram, en redes sociales Frases que... La gente lo comparte como si fuese... Cortázar Martín Lutentín Cortáme cien de salchichón Julio Cortázar No dijo, Julio Cortáme cien de salchichón Bueno, es incomprobable en el sentido de que por ahí un almacenero del barrio de Cortázar Te podría haber dicho que sí En Banfield Yo, por ejemplo, hablando de artistas geniales Hoy estuve todo el... Todo el día... Yo soy muy de silbar Y estuve todo el día silbando y tarareando ¿Sos bueno o sos de silbar? Porque hay gente que silba que tiene un silbido Me doy cuenta que silbo cuando... Es como la válvula... La válvula de escape del alma Para mí silbar Qué lindo que decís Es como... Hermoso, boludo Yo me emociono, te juro Si yo te... Si estoy así como que estoy por... Tengo un examen al otro día No estudio igual, ¿no? Pero bueno, suponte Eh... Te silbo como válvula de escape del alma Y estuve todo el día hoy Con... Eh... Este hit de Copani Esta genialidad Esta prosa maestra El más grande sigue siendo el de Frey, ¿no? El que podría haberse llamado la canción Borges andá a buscarla al ángulo tranquilamente Sí Que es la de ¿Cuántas minas que tengo? No ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? Y me doy cuenta Sobre el final de la canción Que es una canción que... Que uno escucha Alguien como muy canchero Que va diciendo Que tiene muchas mujeres Eh... O que puede conquistar muchas mujeres Pero sobre el final de la canción Yo nunca me había... Percatado Eh... El señor es como que Finalmente no está con ninguna señora Y hasta tiene que... Eh... Tiene que ayudarse, ¿no? Porque si no nadie te ayuda, ¿viste? Te voy a decir Si querés mejorar Ayudate vos primero Sí Y se ayuda Y se... Date una mano vos Exactamente, ¿no? Termina en el onanismo Eh... Porque, bueno Finalmente no conquista nadie Y pensaba Mirá vos Nunca lo había... Nunca lo había descubierto Eso Yo creí que era como un cancherón Copani en esa canción Sí Y no Yo no recuerdo el final Eh... El final era... ¿Verdad? Entonces me voy con mi novia Manuela Dice Claro Algo es algo Algo es algo Yo me entiendo Cuanta mina que tengo Sí, el mismísimo Nacho Copani Nacho Copani El cantante de protesta Vos que esperabas una metáfora Otro tipo de metáfora No, no Y como que al final no me gusta Llamó... Arjona en ese momento lo llamó Le dijo te fuiste al carajo Sí, sí, sí Arjona dijo no Acá no... Te fuiste a carajo, loco Sí Eh... Pensé que había probablemente No sé que tenés ahí entre manos Pero... Hay mucha... Hay mucha mala interpretación Digamos de las canciones Y muchas veces hay canciones Que cantamos y que no Respecto a este mismo tema Por ejemplo Eh... Me hiciste pensar Una... Una muy clásica Es... Luna de miel de... De virus, ¿no? Cuanta gente cantó Luna de miel, luna de miel, luna de miel Pensando que sean canciones románticas Claro De dos personas que se aman Se van a amar a Carlos Paz Y yo creo que nada... A Colonia Nada hubiera sido... Igual si... Si... Federico Mora no le hubiera Puesto en realidad a la canción Luna de miel En la mano ¿No? Que es como se llama la... La canción Y sobre... Otra vez Y sobre ese tema Y esta compañía en la... En la fila Sí Se pará, pará que primero... Me toca a mí Y hay... Algo con referencia Sí, sí Y hay una... Una historia larga de canciones Así que... Solapadamente, ¿no? Porque después está I Touch Myself Que es yo Que bueno, que es bien evidente, ¿no? Pero... Pero... Billy Idol Dancing With Myself Soda Stereo Sobre Dossi de TV Que hoy sonó hace un rato En la radio Sobre Dossi de TV Cerati durante mucho... Bueno, ese es el primer disco De Soda ¿Ese también? Pero... ¿Soda? ¿Los Soda también? Viejo, ya no se puede confiar en nadie Bueno, son una manga de pajé Que normal Señor Bocio, por favor De una larga serie de shows Como a los 4 o 5 años De haberla grabado De haberla tocado mucho Y ya con el éxito de Soda Empezó a cambiar Una frase En donde dice No puedo seguir maquinándome Ah... Cerati decía en vivo Claro, otra cosa La frase que me parece Que él quiso poner en la canción Y que en la compañía discográfica Le dijeron No, hermano Esto es mucho, ¿no? Y entonces decía No puedo seguir masturbándome Eso decía en vivo Eso decía en vivo Sí, sí, lo decía en vivo Igual de todas las que Y esto va por otro lado Pero de todas las canciones Que hablan sobre este tema La que más me gusta a mí Es una que Es muy solapado Pero por el nombre Es una canción De una banda Que se llama The Vapors Y el tema se llama Turning Japanese ¿Ah? Volviéndose japonés ¿No? Ah, como... No, no Sí, para ver Esa cosa de Sí, sí Alcina los ojos Cuando tenés que ver Algo muy pequeño Hay que achinar los ojos Claro Achinar los ojitos No sé si va a poder ir A la tintorería después No, por favor Pero es histórica La confusión Con muchas de las canciones Otro caso emblemático Es... Bueno, no es de Clapton original Pero Cocaine ¿Se acuerdan de Cocaine? Sí Si la tenemos Cocaine Claro No es una oda No es como un homenaje A las sustancias prohibidas No No Habla claramente De la sustancia Y es una canción Que no es de Clapton Decía Es de otro músico Que se llama JJ Kale Pero Clapton la grabó En un momento Muy bravo De su vida Él estaba Había estado enganchado Muy fuerte Con la heroína La dejó Pero no podía dejar Ni la cocaína Ni el alcohol Digamos que Como estaba evolucionando Pero no tanto Que la familia Estaba preocupada igual De a pequeños pasos Está bien Eric Estamos Pero bueno Pero Tratá de dejar todo junto Porque la vida es una sola ¿No? Y vos sabés que Lo que le pasó Bueno, claramente La canción habla De un tipo que sufre la adicción ¿No? No es que es una Lo que pasa es que En la historia del rock Que es tan Que vos decís Bueno, está lleno de odas Al descontrol Y no es una oda Al descontrol Es una canción que dice Che, esto es jodido Es difícil Claro, como concientizador You go down You go down Te va para abajo ¿No? Con la cocaína Parece que no Pero sí Te va para abajo Bueno, es lo que está diciendo Clapton En la ¿Y por qué no traducen al castellano? En la canción Que viejo Porque el mundo Es equivocado Claro, claro Pero vos sabés que La malinterpretación Fue tan fuerte Que durante un tiempo largo No la quiso tocar más Porque él se daba cuenta De que todo el mundo Entendía ¿Viste? Cantaba cocaína Y todos No, no Afloje Bueno, claro No es por ahí No, no, no No soy un vendedor ambulante De colectivos Estoy tratando de mandar Un mensaje concientizador Estaba pensando en otra Que es en realidad Un caso más romántico Que es un tema de The Police Ajá Muy, muy, muy conocido también Se llama Every breath you take No, dale Cada vez que respiras Y es sobre la cocaína No Yo pensé que era sobre No Que era el homenaje A un monólogo ¿No? No, no, no No, nada que ver Pero Cada vez que tú respiras Claro La época de la Belle Epoque Total Sí Pero no tiene nada que ver con eso Y tampoco tiene nada que ver Tanto con la cuestión amorosa Hay cantidades de personas En la historia del universo Que se casaron Poniendo esta canción Bueno, no está mal No, y vos decís Qué canción romántica Qué canción linda No, pero le está diciendo Mirá que Cada vez que respires Yo voy a estar ahí Ah, no, bueno Eso es retoxic Claro Es que es así No, no, no Es toxicidad Es como Vos inhalás Yo te miro Vos exhalás Yo te miro Vos inhalás ¿Cuántas veces inhala y exhala uno en la vida? Estén no duerme Terrible Nadie quiere tener a la persona Miendo cuando inhala y exhala No, no Estén se volvió loco también Porque se dio cuenta De que había una cantidad Lo que pasa es que Bueno, pasa eso Viste El otro día Rodman lo decía Vos hacés la canción y la soltás Sí, me estaba acordando de eso mismo De la interpretación del público Es lo que dicen todos los artistas Y es verdad Sí Pero debe ser un poco incómodo Que vos escribiste la canción Sobre un tipo Que es un psicópata obsesionado Y todos dicen ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Casémonos con esta! Este, este Vea, vea Qué amor Cuando uno Quiere, quiere Sí Después Después el matrimonio no funciona Y vos decís Che, ¿qué estaba pasando? Y bueno Escuchaba en este Todo el día Prácticamente por lo que Contás, Eddy Por lo que estamos hablando Es como si De Polis cantara Soy re tóxico Te voy a perseguir Al día de hoy Se llamaría así La canción se llamaría Toxi Toxi Total Totalmente Bueno, es muy común esto Y además Nosotros Escuchamos mucha música en inglés Y no entendemos un carajo La letra mil veces Y entonces puede ser Que te confundas Pero esto también le pasa A gente en países Que hablan inglés ¿No? Claro Como que Escuchan y Acuerdan Y no entienden tampoco O sea que no es un asunto De traducción Lo que está pasando El caso más emblemático En este sentido Es el caso de Bruce Springsteen Que hace muchos años Escribió una canción Que se llama Born in the USA También es muy popular Es muy famosa Es muy conocida Además de eso Fue tomada Esta canción Fue tomada Varias veces Pero que no Bruce Springsteen No habla acá De que aguante Estados Unidos Aguante Alexis Lala Aguante Aguante Rambo Do No es exactamente Una canción patriótica Sino más bien Una canción Que se queja Y critica El espíritu Norteamericano Sobre todo Post guerra De Vietnam Esto tiene que ver Con un contexto Político Muy específico En Estados Unidos En donde Bueno Ya la generación De los jóvenes Estaba muy cansada Hay cantidades De historias contadas Respecto del enfrentamiento Entre los jóvenes Y el presidente Richard Nixon En ese momento Diciéndole Loco Paremos con la de Vietnam Porque ya no va a ningún lado ¿No? Siguen mandando a los pibes Hay cantidades de canciones También hablando sobre eso Jimi Hendrix Bueno Un montón ¿No? Que criticaron este asunto Y esta era una canción Que en realidad Estaba diciendo Paremos con esta cosa Norteamericana Bajémonos de esa Bajémonos Y hablando un poco También de la gente Que volvía Que estaba hecha mierda De todo lo que pasaba ¿Por qué lo interpretaban Para el otro lado? Y el asunto es que Candidatos a presidentes Y presidentes Sobre todo de la derecha Norteamericana ¿Sí? Del partido republicano Tomaron esta canción Como una bandera Para sus campañas Ronald Reagan ¿Sí? En los 80 Hizo campaña Para su reelección Usando este tema Y Bruce se agarraba el pelo Decía ¿Qué pasa? No, claro, no No entendiste nada Loco Porque claro Solamente se quedan Con el estribillo Nací en los Estados Unidos Pensando en la renga Claro Yo también Totalmente Bueno, pero hay cantidad De casos Podemos hablar otro día Si quieren Porque hay cantidad De casos De canciones Que bueno Que los políticos A veces usan Para sus campañas Que van absolutamente En contra De lo que el músico Estaba proponiendo Entonces ya es como Una tergiversación De la canción tan fuerte Que yo creo que Aunque el músico diga Yo hago la canción Y la suelto En un momento Decís Pará, pará No, no, no Tampoco tanto Tampoco tanto Donald Trump También usó esta canción En su campaña Para presidente Y en la En la de la reelección No le fue bien En la de la elección No, pero en la de la reelección La usó Y no le fue bien Pero también Bruce estaba como loco De hecho Yo creo que Debe haber habido Una especie de venganza Porque cuando Trump ganó La elección Me estoy acordando ahora Quiso llevar a la Casa Blanca ¿Viste cómo es? Quiso llevar a la Casa Blanca Un músico Para que tocara Estaba muy dolido Porque Oswaldo Principi No le había querido No le había hecho la nota Rencoroso Trump Es tremendo Durísimo Y entonces lo primero Que pensó Trump Es traigan a Bruce Springsteen Quiero que toquen la Casa Blanca El día que yo asuma Que se yo Ni en pedo Maestro Ni en pedo Pero atrás de Bruce Springsteen Bueno Bruce Springsteen No puede Bueno Fijate si traemos a Que se yo Aerosmith Aerosmith no quiere venir Tampoco Y así Empezaron a bajar De la lista A A la lista B A la lista C Terminó tocando Amigacho Una banda Una banda de covers De Bruce Springsteen No existe Eso termino tocando La cosa linda En la asunción De Donald Trump Hay muchísimas canciones Que son muy mal interpretadas En este sentido Vamos a ir con una más Si quieren Por favor Que tiene que ver Con un año Un año muy específico El artista que vamos a escuchar Es Brian Adams Sí Brian Adams Son canciones de amor Decime que Brian Adams Poster en la pieza Muchas canciones de amor Cuanta gente enamorada Palabras mayores Uno piensa en el verano Del 69 Cuantas cosas pasaron Los conciertos de Gustok Chaca Campeón Chaca Campeón Seguramente habría El hombre pisando la luna El hombre pisando la luna Para eclipsar a Chaca Campeón Nunca pasó Ese chico fue Kubrick Para eclipsar a Chaca Campeón Fue una opereta Quiero decir El año 69 Fue toda una experiencia Fue un montón de cosas Muy importantes En la historia de la humanidad Y entonces vos decís Bueno Lo que está haciendo Brian Adams Es recordar Un año muy importante Se hace mucho Mirar para atrás Los piojos lo hicieron Con el verano del 98 Claro Extrañaban Algo que no había En el verano del 98 Y que no podían conseguir Pero en este caso Lo que está recordando Brian Adams No es un año ¿Eh? No es un año ¿Qué está ocurrido? No es el año El 69 No se puede confiar en nadie Es una experiencia No te la puedo creer Viejo Pero al final son todos iguales Es una experiencia ¿No? Hombre Sin H y con N Y de corta Hasta Brian Adams La letra que Dice algo No dice nada Pero bueno Está recordando El verano del 69 Lo dijo él mismo Lo aclaró él mismo Digo para que no me pongan A mí Lo bueno es que es universal Los números Lo dijo él Y además Lo dijo el mismísimo Bielsa En un asado Hace muy poquito Se lo comentó a Borges Y el general dijo Tienes razón Pero bueno Son muy comunes Las malas interpretaciones Arte A veces A veces Son No dañan Digamos Son inocuas No pasa nada No se preocupen Igual que no es que En el próximo bloque De repente Hacemos en el viejo Hospital de los Municos No saben lo que es No saben lo que es La de Pinocho Habla de droga La de Pinocho Saquen los chicos del parlante Vamos a una tanda mejor Gracias Estás En 101.5 Estás Estás En modo verano Verano La pop De vacaciones Diarco es insuperable Del viernes 23 al domingo 25 En Diarco 15% descuento en Vegetales congelados Snacks Encurtidos Aderezos y productos de afeitado Diarco es insuperable Más ofertas en diarco.com.ar El lubricante americano Valvolín A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Kevin Una línea con estilo Perfume para cada hombre Kevin Para momentos auténticos Perfumes Kevin Encontraros en las principales perfumerías del país La pop en historias Seguinos en Instagram Pop Radio 101.5 Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Se viene Se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace menear Cada vez que la escuchas Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? En tu brama Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En la vuelta al cole Del cuidado de los chicos Y de tu bolsillo Se ocupa Farma Plus Porque tenés alcohol en gel Repelente Pañuelitos Protector solar Artículos de kiosco Cuidado oral Y mucho más Con descuentos de hasta el 40% Sí, escuchaste bien Farma Plus Farma Plus punto com punto ar ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la pop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De Villafiorito y jugar al fútbol Claro, no se puede ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos a jugar Esto es muy serio para nosotros El juego es una cosa muy pero muy seria Y vamos a empezar a recibir al primer oyente Le vamos a preguntar cuál es su gracia Lo vamos a recibir Hola ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, Julio Julio, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Está bien? Bien, bien, muy bien ¿De dónde sos, Julio? De Remedio Escalada, Lanús. De Remedio Escalada. Mirá, justo nombré o hice referencia a Villa Fiorito, a Diego, y viste que a Diego se lo disputan, digamos, entre Lomas de Zamora y Lanús. Claro, claro. Claro. ¿Y para vos, Diego, era de Lanús o de Lomas de Zamora? No, era de Lanús, era de Lanús. Era de Lanús, Villa Fiorito, Lanús. Hay una foto jugando con la camiseta de Talleres. De Talleres Remedio Escalada, claro. Claro, claro. Qué grande, eh, Talleres Remedio Escalada. Bueno, estás en tu casa, estás en el laburo, ¿en qué andás? No, no, ya estoy en casa, tranquilo. Bien. O sea, tenés una concentración o podés llegar a una concentración tremenda como para ganar este juego, el Siguiendo la Cuna. ¿Qué fabulosos premios tenemos? ¿Tenemos claro cuáles son los fabulosos premios? Tenemos un par de entradas para cines multiplex que tenés ahí en multiplex.com.ar, podés encontrar la sala que te quede más cómoda, elegirla y ver la cartelera y demás. Bien, muy bien. Julio, bueno, si me lo permitís, voy a, vas a hacer mi carta, digamos, ¿viste? Vas a, yo te voy a preguntar cuántos hijos tiene determinada persona y vos vas a tener que contestar. Esto no es por tiempo, esto no es por, no tenés que ir nombrando, tenés que decir la cantidad. Son tres instancias y después veremos cuántas acertaste. Dale. Dale, dale. Bueno, vamos a arrancar con una persona icónica en esta radio y en todas las radios del planeta, una grande. Te pregunto, Julio, ¿cuántos hijos tiene la negra Bernasi? Eh, uno, creo que uno. Muy bien. Vicente, que le mandamos un abrazo gigante. La facha que tiene Vicente, quién pudiera, qué hermoso ser humano en todo sentido. Muy bien, vamos bien, Julio, eh. Julito, ¿cuántos hijos tiene María Becerra? María Becerra, creo que ninguno. Qué guau, Julio, pero es increíble, ves el doctor Zokolivsky, es el doctor Zokolivsky, sabe todo, es impresionante. Julio, esta tercera opción te va a proponer una pequeña ayuda, ¿no? Porque te voy a preguntar, justo ayer habló de cabecear botellas, justamente, ¿cuántos hijos tiene Pipo Gorocito? Te voy a dar una ayuda, ¿eh? Tiene un montón. Y te voy a dar una segunda ayuda. Número par. Número par. Bien. Ay, sé que lo escuché eso, pero no me acuerdo si eran ocho, creo que eran ocho, estoy entre ocho y seis, me parece que eran ocho. Te plantás ahí en ocho. Me parece que sí, no estoy seguro, pero me parece que sí. Ah, vos sabés que era la otra opción, eran seis. Mirá si justo está por ser padre de dos. Y él le queda raro si ganó, no. Claro, claro, bueno, claro. Pero le mandamos un saludo a Tobías, y un homenaje a Nora Perlé, ¿no? Pero le mandamos un saludo a Tobías, Bruno, Agustina, Lara, Estefanía y Ornella. Muy bien. Los hijos e hijas de Néstor Raúl Gorocito. Pipo Gorocito, que se llama Néstor Raúl por una gloria del fútbol, que era Pipo Rossi, Néstor Raúl Rossi. Por eso Pipo también. Le quedó. Por eso, por eso Pipo. Bien, Julio, dos de tres. No está mal, ¿eh? No está mal, pero te pueden superar. Muy bien. Digamos todo. Pueden superarme, pueden superarme. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, y quedate expectante, porque sabrás dentro de un ratito si ganaste o no, dale. Listo, gracias, gracias. Aguante Zona Sur. Abrazo. Sí, claro que sí. Noe, hay más gente ávida para jugar, ¿eh? ¿Ah, siguiendo la cuna? Sí. A ver, hola. Sensacional éxito ya. Sí, sí. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bárbaro. ¿Tu nombre? Escuchándolo, riéndome mucho. Me dan vida cada vez que lo escucho. ¡Bien! Pero quédate. La verdad, la verdad, ¿qué tal? Tengo 54 años. No, pues sí me dan vida, digo, a ver si tiene 98 años y somos casi que depende de nosotros. No, 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 no. Escuchame, ¿cómo es tu nombre? Me pato la risa. ¿No son? Me pato la risa y se nota que no le disfruta mucho. Cuando escuchas tus ocurrencias, no, no. Ni se ocurre. Está diciendo que te prefiero a la historia. Ah, claro, claro, claro. Uy, qué tremendo. Como que a Diego le gustó más que mejor, claro. Y ese nota por ahí. Che, no sabemos tu nombre. Alberto. Alberto de Rezategui. Alberto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo estás siguiendo la luna, ya que estamos? Y ahora recién estaba cocinándole a mi perro y nada, tranqui. ¿Y qué va a comer Rabito? ¿Qué va a comer Rabito? Mi perro se llama Lola y come zapallito picado con carne picada y arroz. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo hacer más fotos? ¡Guau, guau! ¿Cómo mejor que yo? Pará, cheo. Donde ladra uno, ladran dos. ¿Puedo ir? Sí, de verdad. Por favor, la calle Cuchacucha. La calle Cuchacucha. La calle Cuchacucha. La hemos compartido, sí. Che, qué lindo sería, ¿eh? Impresionante. Qué cosa. ¿Vos te llamás Alberto? A mí no me parece. 54 años. Sí. ¿Vos te llamás Alberto por Alberto Closas? Un Alberto Closas, ¿no? O me estoy confundiendo con Esther Amalisco. Hermano, seguramente. No. Diego y... En realidad... Sí. En realidad me llamo Oscar Alberto, pero ni yo reconozco que me llamo Oscar. Claro. Porque Oscar se llamaba mi viejo y entonces para no ser un Oscarcito soy un Albertito. Albertito. Y Alberto se llamaba mi abuelo y mi abuelo, en realidad es el segundo nombre de mi abuelo porque se llamaba Dionisio Alberto, pero tuvieron un poquito de cordura y me pusieron Alberto. Muy bien. Vos sabés que, sin meterme en tu dinámica familiar, yo creo que el abuelo Dionisio nunca le hubiera hecho a su perra arroz con pollo, canicama, zapallito y fainá. Seguramente el abuelo le hubiera dicho vaya y coma lo que sea, ¿no? Claro. Pero no importa, no importa. Las generaciones vamos evolucionando y eso es lo importante. ¿Cómo es tu foto de perfil de WhatsApp? Nada que ver, pero ya que estamos... Mi foto de perfil de WhatsApp creo que la cambié hace poco y la verdad que no me acuerdo qué puse. Bien. Ah, es una frase de un tema. O de Perón. Creo que de las pastillas. Pero de las pastillas de la versita. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Ves cómo vamos sabiendo de la gente que nos escucha y que nos banca? Exactamente. Bien, vamos a jugar. ¿Te parece siguiendo la cuna? Vale. ¿Escuchaste? Voy a hacer como el mago cacarulo, ¿eh? Si le acerto... Pura suerte. Pura suerte. Puro mago. Claro, de puro mago. Tenés que adivinar los hijos de diferentes personalidades. Mirá la primera, justo. Entendí, entendí, entendí. Siempre entiendo los juegos. Vamos, me encanta. Y si nos explica Guati más. No, claro. Yo por eso, porque no estaba para explicarlo. Vamos, mucha suerte, ¿eh? La primera, entonces. ¿Cuántos hijos tiene José María Listorti? Dos. Bien. Vamos. Un beso a Bruno y Franco, que son, de verdad, increíbles. Vamos con la próxima. ¿Cuántos hijos tiene Diego Schwarzman? Ninguno. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Genial esto, ¿no? Hasta ahora, dos de dos. Vamos con la última. ¿Cuántos hijos tiene Antonio Ríos? Pero espera, te doy dos ayudas. La primera es que tiene un montonazo y la segunda es un número par. Dieciséis, me parece. Ah, tiene veinte, diecisiete de sangre y tres del corazón. Mirá, como la molleja. Está para poder salirse del carnicero el otro día. Con los demás hubo nada. Sí, pero es como cuando vas a la carnicería y dices, llévate esto. Mirá, estas son de corazón y estas son de, es increíble. Hay un hombre que tipió diecisiete de sangre y tres del corazón, Guati, vos imagínate. Sí, es que Guati es todo de corazón. Es todo de corazón. Sí, impresionante. Bueno, hay empate por ahora. Hay empate. Pero vamos a ver qué pasa con el tercer participante o la tercera participante. Ojo, eh. Hay chances. Hay chances de que esto sea superado. Hay chances de que esto sea superado. Vamos a recibir entonces al tercero o la tercera. Bienvenido, hola. Bienvenida, hola. Hola. Hola, Barón también, Barón. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Ariel, ¿cómo andan? Ariel. Bienvenido, ¿cómo viene todo? ¿Cuántos años, Ariel? 49. 49, muy bien. Lo tenemos anotado también. Ariel, 49. ¿Quién puede ser? 49, de Villa Purredón. Eh, vecino, vecino. Yo estoy ahora... Qué barrio, qué barrio hermoso. Te vi corriendo en la plaza más de una vez. Bueno, pero es que este Adonis... ¿Pero había robado algo? No, este Adonis de Mazapán no se logra solamente cuidándome con una disciplina, con una disciplina a lo Usain Bolt. Se logra de vez en cuando dando dos vueltas a la plaza. Bien, claro. Mínimo. Sí, mucho hincha de Chaca en Villa Purredón. Mucho hincha de Chaca en todo el país. ¿Por ahí hay gente que piensa que estás corriendo por alguna persona que... No, no, por ser amigo de lo ajeno, no, no, de ningún modo, de ningún modo. No, estaba pensando por quién te podés llamar, Ariel, porque 49 años, Ariel, estoy muy confundido, no, no tengo ahí como un... Debe ser un pariente, ¿no? Por un pariente. No, no, ¿sabés qué no? Sé por mi hermana, se llama Nuria por Nuria Espert, pero yo me parece que no, no, no hay ningún... Ningún motivo, es lindo nombre igual. Por la sirenita. Es lindo nombre. Por la sirenita, claro que sí. Muy bien, ¿qué se come hoy, Ariel? Hoy mi compa está amasando pizza. Viene mi hija a la noche y comemos pizza. Qué rico, qué barba. Muy rica le sale. Qué barba. Muy bien, y además amasada, ¿no? La pizza casera, ¿no? Que se hace superábil. A mí me sale mejor, pero... Buá. Sí, pero... Buá. 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 Ese buá, ese... Las matrimillas que va a costar ese buá, yo te digo que hasta agosto ni... No, es remontable. Hasta agosto me parece que ni la FIP, pedí una moratoria. Ariel, ¿cómo se llama la compa? Pili, Pilar. Pili, bueno. Le mandamos un beso a Pili también, que te va a acompañar acá y por ahí te va a ayudar con este juego. A la hora no le va a ayudar nada. O te va a tirar al bombo, no sabemos. A la hora me tira al bombo. Es verdad, pero ella va a querer ir al cine también. Lo suspendió 99 años, como suspendían a los jugadores Andres cuando se agarraba la piña en la cancha. Lo suspendían 99 años. Excelente. 99 años de suspensión a Arielito. Muy bien. Bueno, ¿estás preparado, Ariel, para empezar? No se va la primera vez. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, como ya sabés, tenés que responder en números claros cuántos hijos tiene cada una de estas personas que te vamos a ir mencionando. El primero también es un compañero de la radio. La pregunta primera es, ¿cuántos hijos tiene Ronnie Arias? Ronnie Arias, uno. Mistake. Ah, pensé que había adoptado uno. Ronnie Arias no tiene hijos. Primera pregunta. Es el sobrino, siempre habla de él, pero muchas veces dice que lo siente como un hijo pero es el sobrino. Muy bien. Ah, claro, yo lo había escuchado hace poco, pensé que había adoptado. No, no, mala mía, mala mía. Tenés todavía chance, estás en carrera, Ariel, tenés dos preguntas más. Y la siguiente es, ¿cuántos hijos tiene Marcela Tiner? Marcela Tiner, dos. Complicado, Ariel, complicado, porque ya tenés... Pini está diciendo toda la respuesta. Es tramposa igual, esta pregunta es tramposa. Yo el otro no sé. Porque los tres hijos de Marcela Tiner son Juana, Nacho, que son los dos más conocidos, y Rocco. Está bien, él tiene tres. Que por ahí no aparece tanto. Pero ella los quiere los tres por igual. Ella los quiere los tres por igual. Bueno, responde la última, digamos, por deporte mismo. El del honor. El del honor, muy bien. Vamos por esta entonces. La última pregunta es, ¿cuántos hijos tiene la actriz Angelina Jolie? Hay ayuda en esta. El número es par. Ok. Angelina Jolie. ¿6? Pili lo miró. Ahora me venís a buscar. Lo dijo Jolie como... Como Pani nombra a Daniel, ¿no? 28 me dijo Pili. ¿Cuántos? 28 me dijo. No. 28 es un montón. No, error. Tiene cuatro. Yo me lo imaginé, vos viste. Tiene cuatro Angelina. No, claro. Son los nietos de John Boyd, también gran actor. Sí. Sí. Sahara, Maddox, Pax Tien y Silou Nobel. Son los cuatro nombres de los hijos, hijas de... No son medicamentos, ¿eh? No, 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 no. Son los hijos, hijas de Angelina Jolie. Ariel, un placer igual recibirte. Mandale un beso a Pili y que la pizza salga. Y que algo salga bien hoy. Y que la pizza, por lo menos que la pizza salga bien. Muy bien. Están invitados, cuando quieran, cuando quieran. Muy que lindo, gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo. Y beso para Pili. Un abrazo. Impresionante. Hay empate. Gracias. Nosotros también los queremos. Hay empate, ¿no? Así que se desempata con una pregunta. Ay, justamente como hoy lo nombramos a Carlitos Balá, como en el programa de Balá, que ganaban los dos. Los dos a la final. Ganaban todo. Los dos a la final. Vos decís que ganan los dos. Para mí que sí. Ganan los dos. Ganan los dos. Estoy tratando. Julio era uno. Y Alberto. Alberto, Alberto. Oscar Alberto. Claro, pero él no sabe el Alberto. Julio y Alberto se van a llevar un par de entradas para... Cines Multiplex. Para Cines Multiplex. Muy bien. Para ellos. Muy bien. Este juego. Lindo. Los juegos de Guati. Es como una serie ya. Los juegos de Guati. A mí me dan Kino Chicken, ¿eh? Sí. De gallina. Impresionante. Música. Y hay mucho más siguiendo la luna. Hey, respóndeme. Estoy aquí llamándote. No sé por qué. Me está dejando de doler. Como si el corazón se cansara. Como si viviera en un cuento de hadas. Nene, escúchame. I don't wanna let you go cause I'm afraid No, no, no me dejes con esta pena Que tal vez yo no soy tan buena Mi reloj no funciona Creo que es momento de esperar No, ya me veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Que cuando me enloquecerá Que ponga firme su altar Que por mi armaría Que se aleja de su vecina Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Lo que siempre escucharía Lo que pasa es que De esa piel quita la sé Rescátame, no esperes que se calme Solo déjame ir con las sirenas Esas que suenan cuando el fuego quema Mi reloj ya no funciona Creo que es momento de esperar Ya no veo pasar las horas Siento que me duele un poco más Si te aviso, nana, yo te aviso Si te aviso, nana, yo te aviso Que cuando me enloquecerá Que ponga firme su altar Que por mi armaría Que él se aleja de su vecina Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Y deje todo por decir Que cuando bien lo que será Que ponga firme su altar Que por mi armaría Que por mi, que por mi Que él se aleja de su vecina Que pare su auto en la banquina Y deje todo por decir Lo que siempre escucharía Un regreso a casa Bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las veintiuna Diego de la Sala Está en ciento uno cinco La Pop The Arco Club Te espera Con beneficios En lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios The Arco Club Somos socios Con rabieta Disfruta el lado refrescante Del verano La cerveza artesanal argentina Tiene una dupla suave y refrescante Ideal para malcriarte Los días de calor Rabieta Geles Y Rabieta Golden Encontralos en los principales Supermercados y autoservicios Del país O en CraftMoments.com.ar Y disfrutalos Donde y con quien vos elijas Rabieta Cerveza artesanal Malcriada y argentina Beber con moderación Prohibida su venta Menores de dieciocho años Llegó Lizy A la Pop Mañana Lizy Y Maglietti Te lavan el auto Nos vamos a mojar Y nos vamos a tirar Arranca el día con Lizy Y todo su equipo Arriba bebé Mañana 6am En 101.5 En 101.5 La Pop Con Blysten disfruta de descuentos que inspiran Por eso del 14 al 25 de febrero Hasta 20% de descuento en productos seleccionados de baños y cocinas En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Blysten Ofertas válidas del 14 al 25 de febrero de 2024 No acumulables con otras promociones o descuentos El barrio de San Fernando El inigualable El único El que te hace bailar con su tecladito mágico Te presentamos al rey Su majestado Poblito Lescano ¿Dónde? En tu bra 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 ma Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu bra 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 ma Bebar con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En disco, todos los días, un descuento para vos Con BBVA todos los martes 10% de descuento pagando a través de modo con tarjetas de crédito Y 30% para clientes plan sueldo Con Banco Nación todos los miércoles 20% de descuento en tu compra pagando con tarjeta de crédito, visa y mastercard Con Banco Galicia todos los jueves 25% de descuento pagando a través de modo con tarjeta de crédito y débito, visa y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresé a disco.com.ar Promoción válida a todo febrero de 2024 para todas las sucursales Disco del País. Estás en 101.5 Estás en modo verano Verano La Pop De vacaciones Un regreso a casa bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pop Cuando pasaron ya 35 minutos de las 8 de la noche nunca vi, tampoco la conozco hace tanto pero nunca la vi tan enojada a Noé como en este momento veo a mi recordadísima tía Olga en la puerta de Renta San Martín cuando tenía, que iba con la boleta que le habían cobrado 3 veces y había hecho el reclamo Y decía, tía Olga decía Hoy voy Con el palo de amasar en la mano Y tío Roque se hacía cruce Y la queja de tía Olga llevaba un efecto dominó De mucha gente Diciendo No, no, a mí también me están cobrando A mí también me están cobrando La bronca es contagiosa Y te decían Se cayó el sistema Acá Babenco sería Renta San Martín Babenco es el que dice Se cayó Babenco le pones El estribillo De golpear las manos Y 5 minutos más Y dice Se cayó el sistema Total No anda la máquina Es el colectivo Yo soy solo el que está en la ventanilla Claro No anda la máquina No se lo agarren conmigo Yo solamente estoy acá Para atenderlos a todos ustedes Esto termina como relatos salvajes Sí, sí, claro, claro En realidad estoy triste Con esta situación Porque no sé En qué términos legales ocurrió Pero son dos Un intérprete y una banda Que a mí me encantan Y vamos primero con la banda Con Turf Escucha A ver si lo tenés este tema Porque es muy conocido Y es para agitar Pasos al costado Sí Es de cancha, ¿no? También Muy de cancha Sí La tienen, ¿no? Totalmente De hecho Turf tocó esta canción Que es un clásico En la final River Flamengo Sí, River Flamengo Sí En vivo En el escenario Como en la EA Yo soy sabalero De los Palmeras Pero fue Turf Lo recuerdo También recuerdo Cómo se nos fue de las manos Como arena entre los dedos Yo estoy quedado Otro temón Sí, como arena entre los dedos Escúchame Estoy chequeando fechas Pero bueno Ahí te voy a decir Porque estoy viendo Que esta canción Es de 2004 Y no hace falta Esperar demasiado La canción Porque tengo que decir Que Turf No sé si viajaron a Italia En el medio Pasó algo Porque hay una cuestión Con Eros Ramazzotti Durísimo Mucho, ¿no? Turfeta, ¿no? Muy fuerte Sí Plagio de plagi No somos nada No somos nada ¿Qué dice acá? No, esto es un choreo Está borrado Porque uno está en Italia Porque uno está Porque uno está En la renta San Martín Porque uno está en Italia Escúchame Claro ¿Y Eros no accionó? ¿Reaccionó? Estaba chequeando eso Al parecer de No Que yo esté encontrando No, chicos Yo me acuerdo que De haber escuchado la canción Y decir Para, para Mucho, ¿eh? Es fuerte, sí Pero sí Turf y Eros Ramazzotti Tienen un puente Que los une Y es el plagio de plagio Eros muy famoso Por ser muy cabrón Muy cabrón Recuerdo una anécdota Contaba Patricia Sosa Cantaron una canción juntos Se llamaba Si bastas en un par de canciones Divina Si bastas en un par de canciones Preciosa canción ¿Sabes? Qué lindo foro Preciosa canción Y lo cantaron juntos Y Patricia decía Era insoportable, chavo No podía hacer nada Porque me volvió loca ¿En serio? Como que era Intratable Eros Intratable Por eso me llamaba la atención Que Que no haya hecho nada No, hay que buscar Se haya tomado con soda esto Digamos, ¿no? No, soda no hizo nada Hizo la canción Que vos dijiste La de Sobre los 7B Que tenía que ver con otra cosa Cuando le acerqué la queja A nuestro productor Guati A Guati se le llenaron Los ojos de lágrimas Porque no le gustan Estas cosas a Guati Que la gente se pelee No, y además Tenemos el audio real De Eros Ramazzotti Quejándose ¿Cómo es Eros Ramazzotti Quejándose? No, mi pia chitiniente Que fue lo que fallo La gente de Turf En la misma canción En las 3 canzones Frigniani Qué bien para mí Por favor Para mí no dijo nada Para mí No, no, dijo que no le gusta nada Que no le gusta Que está enchinchado Enchinchado ¿No viste que dijo? Enchinchado Tremendo, ¿eh? Tremendo Escuchemos un poquito Podemos volver a escuchar Turf Y como para redondear Mirá, yo te digo No salgo de mi asombro Es así, ¿eh? Los Turf fueron virlados también En otros conceptos Del plagio De la muerte del plagio Nos afa nadie Alguno recordará el video Yo no me quiero casar y usted Sí Que es, digamos Trata sobre un concurso de rolingas Claro Me acuerdo el clip No, esto es tremendo No, es un montón, chicos Es tremendo No somos nada Y te entiendo, ¿no? Estás igual Dijiste que admirás a los dos Porque a mí me Cuando pasó ¿Sabés cuándo pasó lo de Andrés y Balá? Y yo esa semana No podía pegar un ojo Porque era como ver Pelear A los abogados de dos personas Que uno quiere mucho, ¿no? Increíble Tremendo Pero bueno Te iba a responder una barbaridad Pero estamos para... Este es el espacio, ¿eh? No, no... Si tú tienes... Sí, si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas De contestar una barbaridad Que Andrés tampoco pudo pegar un ojo esa noche Esa semana No te digo Puede haber pasado No, no, pero no Pero lleva razón Lleva razón El verano Es con música En la pop En el taller de Norauto Tenemos el mejor equipo de especialistas Para mantener tu auto siempre nuevo Chequea 18 puntos de tu auto Y salí tranquilo a la ruta Además, baterías Aire acondicionado Frenos Alineación Y mucho más Viví la experiencia Norauto Todo lo que necesitas para tu auto Norauto Todos los jueves en Jumbo Tienes un 25% de descuento Pagando con tarjeta de crédito Y débito Visa del Banco Galicia Solo a través de QR de Modo Desde la App Galicia O App Modo Para clientes Galicia Eminent 30% de descuento Encontra esta y otras ofertas También en jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información y exclusiones Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2024 Para las sucursales Jumbo del país No incluye rubro, electro, carnes, productos Delistado, precios convenientes Oferta, fiambres, mayoristas Ni bodegas aceptadas Informadas en la web de Jumbo No acumulable con otras promociones Y o descuentos Palmas del Pilar Presenta Noches de verano Música y gastronomía Todos los sábados a las 21 En el nivel 2 del shopping Te esperamos con bandas en vivo Para disfrutar tu cena al aire libre Con una gran variedad De propuestas gastronómicas Vení a Palmas del Pilar A vivir una experiencia única Te esperamos en Panamericana Kilómetro 50 Pilar La pop en historias Seguinos en Instagram Pop Radio 101.5 Se viene, se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace menear Cada vez que la escuchás Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? En tu brama Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Hola, soy Justo Lamas Y quiero contarte que en Argentina Miles de chicos están por comenzar las clases Sin los útiles escolares Que necesitan para su educación Y nosotros no queremos quedarnos de brazos cruzados El sábado 24 de febrero De 9 a 16 horas Te esperamos junto a la Asociación Civil por los chicos En la puerta de C5N Olleros 3551 Con útiles escolares Que serán entregados a más de 2.000 chicos de todo el país Con tu ayuda Podés transformar el futuro de un año Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria de Grupo Indalo De Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios La música que escuchas Mientras estás siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pop De Arco Club The heart is a blue Shoots up through the stony ground But there's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand And return for grace It's a beautiful day Sky falls You feel like It's a beautiful day Don't let it get away You're on the road But you've got no destination In the mud In the maze of her imagination Your love is still Even if that doesn't ring true You've been all over And it's been all over you It's a beautiful day It's a beautiful day Don't let it get away It's a beautiful day It's a beautiful day Touch me Take me to that other place Teach me to that other place Teach me to that other place I know I'm not a lover's case See the world in blue and blue See China right in front of you See the canyons broken by clouds See the tuna fleets clearing the sea out ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te veré a través de mi canción americana Tus ropas caen lentamente Soy un espía respetado Y el perdí a los desgarrándote No sé qué te exigirá pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canción americana Lo que pueda suceder Todas las fuerzas van a confeder Solo así yo te veré A través de mi canción americana Un regreso a casa bien iluminado Estás siguiendo la luna Hasta las veintiuna Diego de la Sala Está en ciento uno cinco La voz La serenísima junto a vos en la vuelta al cole Con la compra de yogures, quesos, chocolatadas y postres seleccionados Participá de un sorteo por un kit escolar Además aprovecha los megadescuentos de hasta treinta por ciento en productos adheridos ¿Qué estás esperando? Para más información consulta en www.link.e barra yogurísimo argentina Feria de descuentos en Easy Hasta el veintitrés de febrero disfruta hasta cuarenta por ciento en seleccionados de baños y cocinas Y hasta treinta por ciento en aires, ventiladores y automotor seleccionados Además, podés pagar en cuotas Easy Valido el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro No acumulable con otras promociones y descuentos La pop en tu celular Bájate la app Radio pop ciento uno cinco Se viene, se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace menear cada vez que la escuchas Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? En tu brama Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de dieciocho años Sed metal Porque alguien tiene que hacer el trabajo duro Si tenés que acá de limpiar Sed metal Pero tenés que hacerlo igual Sed metal Guantes, esponjas, baños Ya Sed metal Sed metal Para que todo brille más Sed metal Si, limpiar es heavy Sed metal Del viernes al domingo en disco Tres por dos en vinos y espumantes Y 80% de descuento en la segunda unidad En postres lácteos y marcas de yogures y quesos untables También asado de novillitos 5.999 pesos al kilo Además aprovecha precios convenientes Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días Compra también online Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida del 23 al 25 de febrero de 2024 Sucursar baterías informadas en la web Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años Cuida el motor de tu auto con los especialistas de Norauto Aprovecha el combo Cambio de aceite con aceite semisintético Yela HX7 Más filtro Más mano de obra Todo incluido A solo 60.990 pesos Imbatible Además, renova tu batería y paga tres cuotas sin interés Norauto Todo lo que necesitas para tu auto Trae tu auto a Norauto El verano es con música En la pop Nos estamos casi ya despidiendo Entre las cosas que más me gustan de este programa Que son varias Es que en este programa se toma mate de 19 a 21 De cabo a rabo Es impresionante Yo arranco a las 16 La úlcera que tengo No, pero qué lindo Te puedo explicar en el estómago Pero qué lindo Si vos escuchas radio de toda parte del mundo La cuestión del silencio En el espacio de la radio es muy importante Y en la radio argentina Vos siempre tenés cada tanto Es como en los relatos de la Andricina Es una estación maravillosa En la estación de servicio En la estación de la Andricina Sí Claro, qué gran artista Don Luis Donde nunca importaba el remate No El tema es el relato Después los remates Las cosas que El tema era el paisaje Lo visual Después el remate era Era lo de menos Claramente Tenemos que despedirnos 9 y media de la noche Mucha atención Mendoza Todos con ustedes Fase 2 de Copa Libertadores de América Godoy Cruz de Mendoza Colo, colo Bien Así que partidazo Para observar Y nosotros Taza, taza Iba a decir una frase Taza, taza Cada uno a su casa La frase que Arjona No se animó a poner en ninguna canción Pero Edi No me quiero meter en tu vida privada ¿Qué es lo que hace alguien Cuando se mete en la vida privada de la gente? Primero te dice eso Claro Consejos a nadie Pero Ay, horrible Este va a dar un consejo De acá Taza No, vuelvo a casa Directo para casa Me están esperando Ayer dije No sé si hay comida Pero estaba todo preparado La verdad que me dejan todo preparado Yo Me parece que me quejo Los príncipes son así Parece que me quejo Pero llego y está todo listo Ahí Servido para Para mí ¿No? Esperándome la comida Es un gesto de cariño Qué lindo Quiere decir que el amor está vivo El amor está vivo A mí me ha pasado llegar a mi casa Y escuchar a alguien que decía Policías me entraron No parás, soy yo Sí, no, no Llamando al 9-11 Yo vivo acá Yo vivo acá Yo soy yo Soy el petizo Por eso, policía Claro, exactamente Noe Sí El retorno a casa Ese termo bajo el brazo Es como que te vas a Uruguay O guardás esto en tu matera Lo guardo en la matera ¿Qué cosa fuera? ¿Me guardo en la matera? En la matera, claro El mate lo guardo Lo guardo porque vengo tomando mate hace rato Y ya quiero hacer la transición Hacia la primera birra de la noche Claro, exactamente ¿Cuánto tiempo hay que esperar Entre el último mate y la primera birra? 40 minutos 40 minutos Está medido Impresionante Está medido, precisión Salía de la radio Ni en el Conicet fueron tan precisos Si hablamos de cerveza Está Es como Pero no porque te haga mal a la panza Sino para deshacerte del gusto del mate Para que el cerebro entienda Claro Yo Me iban a preguntar Sí, estábamos por preguntarte Yo voy a desandar el camino El camino a casa En un auto No sé ni cuánto A veces me bajo para empujar Y claro, yo no estoy adentro Entonces tengo miedo de chocar Es triste lo que cuenta Tristísimo Y soy solo Entonces me voy a Otra vez me vuelvo al monoambiente Que pasó Mandela Y me dijo Qué chiquito tu monoambiente Porque es como Es como el calabozo de Mandela Donde estuvo Mandela 44 años Y Ahora está el efecto de la sala Y otra vez Voy a llorar hasta quedarme dormido Un clásico Un ritual mío Bien Le quiero agradecer a Wati Por el apoyo Le quiero agradecer a Carolina Le quiero agradecer Al querido Iván Cano Le quiero agradecer a Mauro Campagnolo Y les quiero agradecer a ustedes Justamente Porque cuando despierto mañana Digo Pero hoy los veo a ellos Así que Y me dura hasta la próxima llorada Dos horas que no lloras Esto es increíble Son dos horas que no lloras Nos despedimos Mañana nos reencontramos En Siguiendo la Luna Y les decimos Lo que les decimos siempre No hay nada mejor que la radio El Salvador Y les decimos siempre De nada mejor que la radio